Comienza la definición, comienza, comienza el chau de los penales, laste fuerte su corazón también querido Diego, aguanta en corazones, allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Así se patea un penal, el arquero no tuvo nada que hacer. Vinicio Junior se prepara para su penal. Viene el disparo, gol, que bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Tiró, palo, increíble la pelota, pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Ahí está el encargado del segundo penal. Tiró, atajó el arquero, todo es del arquero, se queda con la pelota el número uno. Muy buen disparo, excelente definición. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Tiró al arco, gol, excelente definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Debrin se prepara. ¿Podrá quedar en la historia? Si lo mete, gana el partido. Convirtió y triunfo. Celebran, festejan, se ilusionan, se emocionan. Han ganado el partido. Manchester City consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los índices.